¡Muy buenas tardes! Buenas tardes. ¿Qué tal, supercampeona? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu nombre? Hola, ya, Áñez Fernández. Perfecto. Muy bien. No nos ha ido un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y quiero comentarte, ¿cómo te encuentras ahora? ¿Nerviosa? No, la verdad que no. Bien. ¿No tienes toda la cabeza todo lo que vas a hacer, no? Sí. Bien. ¿Físicalmente como un toro? Muy preparada. Bueno, hoy te toca una grandísima velada porque estamos aquí en grado, ¿verdad? Sí. En el polideportivo de grado, ¿verdad? Y tú vas a salir a bocear, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cómo te encuentras físicamente? Pues muy bien. Mejor que la autosomelos, ¿verdad? Bien. Mejor preparada. Pues me alegro mucho y te comento, vamos a ver, ¿tu rival la conoces? No. Bien. No sé nada de ello. ¿Te preparaste bien, eh? Sí. Bien. ¿Qué estuviste preparando estos días? Pues hacer mucha dieta y nada. Y correr mucho, para hacer fondos físicos. Qué bien. Bueno, y las palabras que quieres comentar al culo. Nada, muchas gracias y a ver, suerte. Muchas gracias a ti, supercampeona, por todo y sigue pegando. ¿Cuándo vas a salir, más o menos? ¿Se sabe? La segunda. ¿Se sabe? La segunda. Qué bien. ¿Y el peso tuyo ahora? 53. Muy bien. Pues nada, lo mejor del mundo y que todo el mundo venga aquí a ver el mejor espectáculo del mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Pues nos encontramos aquí en esta grandísima velada que es en grado, ¿verdad? A la hora estamos. Sí, señor. Y con el más grande también, que es el grandísimo Colibrí, Nacho. Es un fenómeno. Nos vamos para adentro y nos vamos a ir pesando por orden de combates, ¿vale? Llega la hora del pesado. No, pero todavía tengo otra. Bien. ¿Qué nos cuentas, Nacho? Vale, gracias. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Con ganas ya de pelear y esta gente la quitará de medio. Con ganas. Está aquí y lo era. Tienes toda la razón del mundo. Tuviste hace recientemente otro combate, otra velada, ¿verdad? Fuimos a Galicia el saludo pasado. Nos avisaron de viernes y fuimos con una semana de preparación. Pero bueno, como estábamos bajos de peso y estábamos, como siempre, siempre estamos de entrenar y forma, pues tenemos la preparación para poder poder ir y aceptar las peleas con tu marzo. Qué bien. Ahora se supone que en agosto vas a descansar, ¿no? Sí, porque también tengo múltiples laborales y voy a tener que trabajar también algún sábado y me tocará descansar también. Y cuando tengo un descanso, pues entrenaré para no perder la forma y siempre orientado lo posible, pero bueno, habrá que también tomar su respiro. Hay que descansar, el descanso de Guerrero. Y ahora yo te comento, vamos a ver, ¿cuántas peleas llevas ya? ¿Cuántos combates? Con este 16, 17. No hay otros, ya decís. O 16, creo que es. Es una grandísima máquina, madre mía. Bueno, cogemos ritmo y la que se hizo, porque no para hacer veladas, pues, o sea, ando casi en todas ellas, pues fuimos cogiendo un buen rodaje, Pedro. Que bueno, que es lo que está bien. Entrenar para pelear. Sí, señor. Tienes toda la razón del mundo, porque hay que estar a punto siempre para hacerlo todo. Si no estamos cerca del peso, pues bastante cerca. Para sufrir lo menos posible. Pero bueno, de hacer puestas que hemos de ritmo y entrenar, de trabajo que hay que hacer semanalmente, pues siempre he hecho. Qué bien. ¿Tu peso ahora en...? 62,5. Qué bien. Ahora es un poco de galete y con sed. Se me notará el agua con un poco de 2,5. Es un buen peso. Tú siempre fuiste muy ágil, muy veloz, eso es muy bueno. Sí, sí, soy rápido tal, pero bueno, de mí últimamente estoy metiendo también algo de carga de peso, pues bueno, con el cigarro también a la vez de rapidez, más explosividad y algo, bueno, todo lo que se ha mejorado, algo de más de pegada y todo para tirar para arriba. Bien hecho, sí señor. Todo es poco. Correcto. Además tienes algo muy especial también que te complementa, que es la resistencia que tienes amigo, porque tú participas en carreras y tal de trail y de montaña. Sí, sí, Pedro. Llevo tiempo sin correr alguna, porque claro, ya entre trabajo, la competición y tal, ya se hace larga ya la semana. Claro. Y antes me he checado demasiado, me di cuenta que está bien. Por ejemplo, ahora esta fecha que supuestamente es un descanso, pues ahí aprovecharé para hacer alguna carrerina y podéis disfrutar también un poco de la montaña, que hace poco que no voy. Pero bueno, sí, es parte, como hay veces que pienso en ello, que es parte de la preparación. Sí, es una parte de entrenamiento y una parte más de mantenerse activo. Sí, señor. Pues felicidades y gracias a ti por todo y pegarle fuerte el supercampeón, como siempre. Muchas gracias, un abrazo. Un honor, amigo. Muchas gracias a ti. A ver, empezamos. Sí. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos! El punto del aire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!